Trompetitas Y ahora, para que la goce, el DJ Country Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y ahora, para que la goce, el DJ Country Dale sabor, Gustavo Vega, el famoso Junior Música Con sentimiento, para Melisa Y su amor, Mateo, goza Música Y oye quien le ha tocado Música 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 Música